La revista Cocina Rica presenta Verónica Bombeí Pedro Cáceres Y Dalina Méndez Y Miriam Vera en Cocina Rica TV Hola, hola, hola. ¿Cómo están? Bienvenidos. Aquí estamos con la profe Miriam, por supuesto, lista, presta para arrancar el programa, como todos los días. Miriam, ¿cómo estamos? Súper bien. Bien. Cocinando, como siempre. Sí, cocinando como siempre. ¿Verdad? Pero me gusta. Exactamente. Es lo que nos gusta. Es lo que nos gusta. Y sobre todo ahora con esta facilidad de poder llevar a la casa la cocina saludable, ¿verdad? Que sea la cocina cotidiana que sea saludable. Así mismo. Y se ve. Se ve. Vegetariana, sí. Se ve y se siente y se hace también. O sea, la reacción de la gente de lo que te preguntan de acuerdo a lo que van viendo, entonces... Toda vez son más los que se van sumando, ¿verdad? A esta forma de comer. En este caso es totalmente vegetariana. Sí, y hacemos un tipo paella, pero de la opción vegetariana, ¿verdad? Excelente. Sin agregados de proteínas de aporte animal, ¿verdad? Pero vamos a tener como aporte proteico tenemos el poroto. El poroto y el arroz integral. Y el arroz también, sí. Genial. Acá habría una variante, pero sería ya muy opcional de hacer como aporte proteico, porque sería ya lacto-obo, porque vamos a agregarle claras de huevos. Por ejemplo, si uno gusta, ¿verdad? Hacer un omelette de claras y después hacerlo unos cortecitos y le tiras. Para todos los gustos o para todas las... Le agregas un poquitito, le de proteína, alto valor biológico. Pero bueno, vamos a hacer... Paella vegetariana. Vegetariana. Mirá que mucha gente dice, pero vegetales, ¿qué vas a comer? Vas a comer todo lo de chubo y tomate, ¿verdad? No se imaginan el potencial y toda la variedad que uno puede ir consumiendo sin aburrirse y variando siempre con vegetales. Sí, para variar esto, sí. Sí, sin entrar en ningún fanatismo, ¿verdad? Claro. Sí, vamos a cortar ajo, tres dientes de ajo de muy buena calidad que estoy viendo acá. Yo siempre le aplasto un poquitito, sí, le aplasto un poquitito para facilitar el corte. Y bueno, hay de los que le sacan la parte central y hay veces que no lo sacamos, muy opcional. Se queda mucho más suave, sí. Pero nuestro robo no es tan fuerte. No, no es tanto, sí. Hay en otros países que realmente hay que retirarlo porque es muy invasivo el brotecito, ¿verdad? Tenemos acá la paella. La paellera, chiquita, hermosa. Vamos a agregar aceite y ahí ya va directo el ajo. Vamos a esperar a que se caliente. Vamos a calentar todo junto para que no varíe la temperatura del aceite. Y vamos a ir agregando otros vegetales. Esto tenemos que cuidar para que no tenga... Lo bueno de esto es que va a la mesa, ¿verdad? Y ahí ya servirse. Vamos a dejarle un poquitito. Tenemos... Locote. Locote. ¡Qué color! Sí, carnoso. Carnoso y bien carnoso. Bien oscuro, rico. Esto escaldado ha de ser una ricura en sándwich. Comiendo solo eso, ¿verdad? Hay varias formas de escaldar. Hablando de escaldar un poquitito esto. Sí. ¿Cuál te gusta más? ¿El que es quemado? ¿El que al horno también se lleva para escaldar esto? Yo prefiero el horno. A mí me gusta mucho el quemadito. Porque me gusta la cáscara. Sí. En cambio cuando está quemadito vos ya tenés que pelarlo. Sí, hay que pelarlo. A mí no me disgusta la cáscara tostadita en el horno. Es una ricura. Es una ricura. Con esta calidad es una belleza. Sí, sí, sí. Porque ahí realmente sentís el sabor que te transmite esto. Sí, es cierto. Y tiene muchas vitaminas. Vitamina C sobre todo. Ahí, ahí. Tanto el verde como el rojo. Esto está muy alto. Entonces lo llevamos para otro lado. Llevamos para aquí. Porque igual no lo usas mucho vos el aceite. Muy poco. Muy chiquitito. No me apuro porque el ajo cuando se quema tiene otro sabor. Sí, sí, sí. Entonces vamos a ir bajando la temperatura. Veo que no tenés cebolla. Voy a apagar. No, solamente tengo ajo. Voy a apagar un poquito porque tengo que cortar. Es fuerte ese fuego. Sí, está fuerte. Pero me va a ayudar muchísimo para cuando voy a poner los otros. Mira qué lindo también estos tomates. Sí, sí. Hermoso. Hay que aprovechar. Siempre la naturaleza nos da de acuerdo a lo que vamos a ir necesitando, de acuerdo a la estación. Es cierto. Hay estaciones que aparecen demasiado, muchas enfermedades y están presentes ahí todas las verduras. No por casualidad. Está todo pensado. Pero lo que pasa es que nosotros vivimos en otro mundo y no prestamos atención. Ni siquiera a nuestro cuerpo. A ver qué nos dice y qué necesitamos. ¿Vos te das cuenta que cuando hay época de mucho frío de repente hay muchísima cantidad de cítricos? Sí. Sí, para combatir un poquito ciertas adversidades que nos vienen. Antes del frío ya empiezan a aparecer los cítricos para poder darnos esas defensas. Así mismo. Ahora te voy a pedir otra vez que... ¿Te prendas? Sí. Sí. Para acompañarle al tomate. Sí. Acá no hace falta un corte muy chiquito, más bien medianito porque vamos a querer ver dentro de lo que es la terminación del plato todo el corte de los vegetales. Claro, que no se convierta en una salsa, ¿verdad? La idea es esa. Que tenga mucho color a través de los agregados de vegetales que le vamos a ir incorporando. Tienes también zanahoria. Tengo zanahoria. Tienes calabaza, o sea, zapallo. Tengo zapallo en este caso. Sí, zapallo. Y también le voy a agregar, como no es tan carnosa el locote verde, que se va a cocinar mucho más rápido. Entonces, ahora recién le voy a cortar a mi locotito verde. Perfecto. Está delgadito. Ahí está. La diferencia, ¿verdad? Sí. Pero bueno, eso también está bueno saber porque lo podemos ir ajustando de esta manera, ¿eh? Sí. Quién va primero y quién va después. Y también, como tenemos acá poco tiempo, ya tengo un poquito adelantado, la zanahoria está precocida. Y también... No voy a preguntar si lo precocinaste en el microondas. Pero bueno. Y tengo que estar contigo para hacerlo. Porque en este caso el microondas es ideal, ¿viste? Sí. Para precocinar. De paso. Y sí, en realidad que estos crocitos te van a llevar unos cuatro minutos, ¿eh? Para precocinarlos. Si los querés bien cocidos, unos seis minutitos. Siempre sin agua, así de agua. Te iba a preguntar. Tapado. Sí. Tapado sin agua. Un poco de sal antes de ir al corte. Ahí está. Y me quedo cortando las otras verduras. Dale, dale, dale. Establecemos una pausita. Paella vegetariana. Avisale a tu vecino, a tu pariente que es vegetariano o sorprenderlos vos con este plato ideal, ¿eh? A la vuelta de la pausa. Faña, dale, dale, dale. Gracias por ver el video. Acá estamos de vuelta, el zapallo que está delicioso, un zapallo bien carnoso, bien pomposo. Me estaba contando Verónica que ella come así, hervido con la piel, a mí también me gusta muchísimo, acá tengo un poquitito de piel, pero aprovechas todo. Pero eso sí, hay que lavarlo con cepillo, jabón, lavo muy bien, enjuago muy bien y ahí se va el microondas. Ahí vienen las rodillitas de zanahoria, mucho color. Y tenemos para agregar a esto que ya se va secando, vamos a agregar un poco de, a ver, un poquito puré. En este caso hacemos la lección de puré de tomates. De frutica. De frutica, antes de agregar las otras verduras. Me encanta. Bajo en sodio, súper saludable y recalcamos que es industria nacional siempre. Que es industria nacional. Si no apoyamos nosotros, lo nuestro, ¿quién? A consumir lo que el Paraguay produce y a producir lo que el Paraguay consume. Bueno, ahí nos vamos con un caldo. Sí. Un caldo de verduras. Quizás vamos a aprovechar. Como yo acá había hecho la precocción, entonces le pongo otras verduras y aprovecho el sabor de estos. Bueno, vamos a ir agregando de a poco. Ahí está bien fuerte. Ahora sí me tiene que acompañar esto. Vamos a ir agregando las verduras. Vamos a cargar en esto para que no, en el camino no se me caiga todo ya otra vez. Ahí está. Vamos a ir incorporando también. Bueno, hay veces que también podemos, antes de agregar el caldo, le ponemos un poquito de vino. Se va a evaporar el alcohol y se nos va a quedar un aroma muy especial que a veces queremos encontrar. Sí, le da un toque diferente. Si no hay, no hay problema, ¿verdad? Pero si lo tenemos, un poquito. Vino blanco. Sí. Vino blanco. Un buen vino blanco. Así mismo. Cuando lo vamos a usar en cocina, hacemos esa acotación. Tenemos muchísimo color acá. Me quedaría comiendo solamente esto. ¿Verdad que sí? Y vos tenés el arroz ya cocido también. Ya precocido también. También se podría poner con el caldo arroz crudo, ¿verdad? Claro que sí. Y dejado en ese momento. No, es nada más por tiempo. Todo esto tiene que estar en crudo. Le pongo acá un poco de romero, un poco de tomillo. Va muy bien las dos combinaciones. También me voy a arriesgar a poner. Y veo este color un poco de pimentón dulce. Sí. Y también el famoso azafrán. Les estaba contando, a ver, que esto me trajo de regalo a una amiga de España. Así que un buen azafrán seguramente lo es. Qué bueno. Lo que pasa que también cuando decimos, por ejemplo, en este caso paella, si bien no estamos respetando los ingredientes de la paella, por lo menos el condimento que lo caracteriza, ¿verdad? Así mismo. Tanto el pimentón dulce. Son todos ingredientes o condimentos que utilizan mucho. Sí, de otros lados que nosotros lo utilizamos también. Entonces, para dar lo que sea ese estilo, ¿verdad? El azafrán que viene en hebras que tenemos acá. Podemos usar tu técnica de microondas para dejarlo polvito. Ahí está. Y si un día tenés que enseñarnos. Voy a probarlo, porque yo no lo hice nunca. Pero voy a probarlo. Sí, es muy bueno. Solamente que quiere, yo ya había probado. Se va a ir secando y le vas volviendo polvo. En realidad el microondas hace polvo un montón de otros tipos de ingredientes que de otra manera no lo conseguís. Así que está buenísimo. Mira. ¿Esto poroto? ¿Tengo el poroto? ¿San Francisco? No. ¿Es San Francisco o El Colorado? No, San Francisco. San Francisco. Ella está precocida. Sí. Ahí con el poroto. Voy a volver un poco a repetir eso. Pero es para cocina sana, no es para cocina paraguaya autótona. Porque, como había explicado alguna vez una historiadora, que las tribus, los indígenas, colocan para ablandar también un día antes, pero le dejan a temperatura ambiente porque la fermentación de eso es característico de ellos. Y era saludable. Pero nosotros, para cocina sana sí o sí, tenemos que dejar en remojo, pero si hace mucho calor para que no fermente, lo llevamos a la heladera. Es más, yo siempre descarto el agua del remojo. También. Porque siempre puede haber impurezas, ¿verdad? En los granos y todo eso. Pero, no el agua de cocción, el agua del remojo. Mira qué lindo. Ay, le ha atajado un chiquitito porque se parece que se va a caer. Sí, se va a caer. Ya lo he visto. Ya lo he visto. Ahí está. Vamos a ir revolviendo para que el color del azafrán o cúrcuma, tal vez se puede reemplazar, Miriam, que es mucho más accesible. Claro. Y hacemos una combinación de cúrcuma y azafrán que viene en hebra, la que tenemos acá en Paraguay. Sí. Le va a dejar rico. Claro que sí. Lo que sí que no tenemos que agregar ningún colorante, ¿sí? Mira cómo consumió todo el caldo que le había expuesto. Totalmente. Ahí dejamos y nos queda por agregar, tenemos perejil y tenemos también champiñón. Champiñón, es que rico. Las que vienen enlatadas. Está muy bueno. Si conseguimos fresco, ¿verdad? También, ¿verdad? También. Es más difícil. Sí. Y que decimos que no se lava, que se limpia. Sí. Nada más. Con un papel. Con un papel absorbente. Esto está muy bueno. Acá para realzar el sabor de estos que vienen en conserva, podemos rehogarlos un poquito. Un poquito, ¿verdad? ¿Y no me querés buscar una sartén chiquita? Ah, ¿qué vas a hacer? Voy a hacer. Sí. Para que la gente que lo prueben, lo disfruten realmente. Para que no digan, paella vegetariana, ¿qué será que es rico? No, riquísima. Es una rícola. Chiquita. ¿Es chiquita? ¿Es muy chiquita? Está bien. Yo soy muy obediente, ¿viste? Esta, esta mejor, esta mejor. Ahí está. Sí, ¿dónde estamos? Allá. Ahí está. Establecemos la pausita. Nos ponemos de acuerdo cuál sartén es la indicada. A la vuelta de la pausa continúa esta paella. No se la pierdan, ¿eh? No se la pierdan, ¿eh? No se la pierdan, ¿eh? Acá estamos de vuelta, embobadas, mirando la paella que quedó deliciosa. Y yo miraba los champiñones, Miriam, y parece como la frutillita de la torta o como los langostinos en la paella tradicional, ¿verdad? Que es lo que más apreciamos. Y el rehogado, este le cambia, ¿verdad? Y le da mucho más sabor. Ahí está. Y esta realmente es la frutillita de la paella. Claro, claro. También la paella tradicional se acompaña con rodajas de limón. Y vos dirás, ¿puede ir pollo? Claro que puede ir pollo. Es una opción vegetariana la que estamos presentando, pero si trocitos de pollo iría perfectamente, ¿verdad? Ahí sí. Como en la paella también que se combina. ¿Les parece si leemos la receta? ¿Sí? ¿Quieren tomar nota de todos los ingredientes de esta paella? Bien colorida, bien sabrosa y vegetariana. Paella de verduras. Ingredientes. 240 gramos de arroz, que vos elegís el arroz común o el integral. 900 centímetros cúbicos de caldo dietético. 125 gramos de porotos. 250 gramos de zapallo. 150 gramos de zanahoria. 125 gramos de locote rojo. 125 gramos de locote verde. 750 gramos de tomate. 5 cucharadas de puré de tomate frutica. 100 gramos de champiñones. 3 dientes de ajo, perejil, sal, azafrán a gusto, romero, pimentón. No se olvide, a gusto. Y también cúrcuma, que aporta lo suyo, ¿verdad? A gusto. No está en la receta, pero si ustedes le quieren agregar, vía libre, ¿verdad? Para agregar. Sí. Y después el agregado para los invitados. Que no es vegetariano, tiene santeadito algunas carnesitas. ¿Verdad? Claro que sí. En forma de julianas. Y si no, como una muy buena guarnición para otro tipo de carne, ¿verdad? Así es. Las opciones están dadas, así que es cuestión de decidirte a comer más sano y seguirnos en el programa, ¿verdad? A la profe, sobre todo, con todas las recetas saludables, vegetarianas y también las fit. Las fit, sí. Me encanta. Tenemos variado, completito. Me encanta, me encanta, me encanta. Espero que ustedes también, ¿eh? Ustedes nos pueden seguir también a través de las redes sociales, también a través de la revista Cocina Rica, que sale mensualmente y que ahí tienen todas las recetas y estamos ahí todos, ¿verdad? Cumplimos para todos, ¿sí? Cumplimos, cumplimos. Ahí está. Nos despedimos. Hasta el próximo programa. Gracias, Miriam. A vos. Chau, chau. Hasta el rato. Chau, chau. La revista Cocina Rica presentó a Verónica Bombeí, Pedro Cáceres, Idalina Méndez y Miriam Vera en Cocina Rica TV.